La ley 589 de 2000 o ley de cuotas es una ley que contiene múltiples disposiciones encaminadas a garantizar que las mujeres puedan participar de manera igualitaria en los altos cargos decisorios del Estado, es decir, que puedan acceder a esos puestos de decisión que tradicionalmente han sido ocupados por los hombres. A pesar de que fue aprobada en el año 2000, es decir, que llevamos más de 12 años de implementación de la ley, lo cierto es que cuando uno hace un balance en retrospectiva encuentra que las mujeres siguen sin ocupar cargos decisorios del Estado en igual proporción que los hombres, a pesar de que constituyen el 50% de la población del país y que de acuerdo con las cifras actuales en materia de educación tienen iguales o mejores niveles que los hombres. Esto se debe a varios factores, algunos de tipos normativos, otros de tipo cultural y otros de tipos institucionales. Pero tal vez los más importantes y por los cuales quisiera empezar son justamente los factores culturales. Sigue existiendo la idea de que las mujeres son menos capaces que los hombres para los cargos decisorios, ni tampoco se reconoce que en razón a las condiciones históricas de discriminación que han enfrentado a las mujeres, es posible que estén excluidas del plano y por eso es importante este tipo de medidas como las cuotas. No está muy claro cuál es el proceso de seguimiento, no se establecen sanciones o consecuencias específicas para las personas que incumplen con la obligación de garantizar que al menos un 30% de los altos cargos decisorios del Estado, por cada uno de los niveles de cargos esté ocupado por mujeres. La institución encargada de hacer el seguimiento cuantitativo de la ley no lo hace teniendo en cuenta el alcance de los mandatos. ¿Por qué? Porque lo que hace es un balance general de si se cumple en todo el gobierno y en todas las otras ramas del poder público el 30%, pero no lo hace por nivel de cargos como debería hacerse. Esto es, no dice si la superintendencia, si en la superintendencia se cumple, si se cumple en los ministerios, si se cumple en cada uno de los niveles de cargos a los cuales debería aplicarse la ley, sino que lo hace de manera global y eso parecería dar la idea de que efectivamente hay cumplimiento, pero al hacer la desagregación es evidente que el incumplimiento en muchos de estos niveles decisorios es enorme. El hecho de que el presidente y las personas que están bajo su servicio lo cumplan, pues generaría un mensaje muy importante para el resto de los niveles territoriales y para el resto de las instituciones también. Mientras las mujeres siguen estando excluidas de la posibilidad de participar en los cargos decisorios del Estado, simplemente nuestra democracia va a ser una democracia deficiente. Una democracia que no incluye efectivamente al 50% de la población es una democracia limitada.